La jugada que termina con la clase y elegancia, la que nos tiene acostumbrados. Es el que mejor técnica tiene en la actualidad. Arranca nuevamente el partido, 1-0. Bien parado, enorme anticipación. Ahora ya tiene la pelota, ¿y qué hacen con ella? Ayala. Para él es la número 5. Se viene un lateral. Mal van las cosas en un equipo de fútbol, cuando ni con la mano pueden entregar bien una pelota. Vino y le dio un zapatoso. Le pegó con furia la pelota, que se escapa tirando una carcajada de lo horrible que le dio. Yo sé que lo querían ver de nuevo, por eso acá lo ponemos otra vez. No le echemos la culpa a la pelota, ¿no? No. Buen lugar para recuperar el balón y aliviar la presión. Han perdido la posición de la pelota. Otra vez se encuentra en la defensa mal parada. Esto es como la peatonal, pasa cualquiera. Va a ser retrasado, pero el arquero. Leitner. Va por afuera. Si llega le quedará buena para meter el cintro. Huelga la chimpón para el área. Se acabó el peligro, se terminó. Ayala. El árbitro dice falta. Y el tiro libre que se queda en la mano del portero enorme. Este silbato del árbitro no nos hace pensar en nada bueno. Momento para que el árbitro tome una decisión. Esa pelota que se va. Lateral. Arnold. Balón que les queda justo en el cinturón del terreno. ¡Soportoso! ¡Ha estado sensacional el arquero! Ya tienen la jugada preparada. ¡Gol! 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 La entrada efectiva. ¡Va el disparo! ¡Soportoso! ¡Gol! ¡Gol! Una nueva demostración de la elegancia de este artista No solamente lo esperamos nosotros Sino también el público y sus compañeros Y era muy difícil hacerlo Espectacular disparo Gigantículo del portero para abrazar la pelota Esa pelota les ha quedado en el mediocampo Esta pelota lleva dedicatoria Es un cabezazo fantástico Con este llegue y mete la cabeza Imposible pelear con él Es increíble que bien le pega con la cabeza Hay algunos que lo tienen que trabajar durante la semana Pero otros nacen con ese talento y esa habilidad Para conseguir un gol Le va a pegar Esta pelota llega fácil al portiro Lo que hizo no es cualquier cosa Justo, justito el despeje Buscarán desde el córner el empate Bien señalado el fuera de juego Un pase horrible Así mucho más fácil que le quede la pelota Vaya velocidad Pero es que se ha comido un correcamino Qué manera de perder la pelota Se ha quedado con él el rival Se abre espacio Y puede ser una oportunidad ¡Formidable la comba! Que le tire la alfombra roja Marito es un golazo Qué habilidad para pegarle a esa pelota El árbitro les está dejando tres minutos más por jugar ¡Vamos! Termina la primera parte Seguimos derechito al complemento del partido Bienvenida, sigue la recuperación de la pelota Calum Se arpa y le pega Una muy buena atajada Ayala Mucho es nuevamente el arquero Estado excepcional Se viene el centro Ayala Ha hecho un esfuerzo enorme por elevarse Mario El esfuerzo es bueno El contacto con la pelota horrible Podía haber buscado otra alternativa El arquero que sale del área Pero que está haciendo A jugar el fútbol con las manos Leitner La pelota que se escapa para otro lateral Y arranca el choque por la pelota Y esta pelota que será fácil para el arquero Sin pensarlo de volea Mete las manos el arquero Y se queda con el balón Solamente queda el arquero Le va a pegar y puede ser ¡Está gol! ¿Sabés lo que le va a costar olvidarse Esta jornada infame que ha vivido? Lo mejor que hay para esto Es pasar la página lo más rápido posible Un gol que llega para confirmar Que en la cancha solo hay un equipo Esto me parece de tarjeta amarilla Al menos Pero esperemos Todo listo Pero la barrera empieza a recorrer Metro no guardan la distancia Sino el árbitro ¡Ojo! Aguantamos el cobro del tiro libre El árbitro que está invitando La barrera a retroceder Llega el frentazo Para alejar la pelota Balón interceptado En la mitad del campo Y ahí abre el pelotazo al frente Esa pelota que se va Lateral Y esa pelota que se va Para otro saque de manos Ayala Aquí tiene apoyo Han perdido la posición de la pelota Se viene un lateral Mal van las cosas En un equipo de fútbol Cuando ni con la mano Pueden entregar bien una pelota Ayala Ayala Ese centro que se queda en la defensa Esa pelota la metió con ventaja Este portero que lo hace ver todo fácil Paseo horrible Así mucho más fácil Que le quede la pelota Ramírez Le ha caído un regalito Con moño y todo al pie Entiendo que hay unos que no les gusta Que jueguen con el arquero Pero mantienen la posición de la pelota Bien parado Enorme anticipación Arnold La pelota que abandona Y saque de manos Vendrá el tiro de esquina Y esa pelota llega a las manos del arquero Y esa pelota llega a las manos del arquero